Esta es la sala donde recibían a los nobles y a los grandes leyes que venían de peregrinación al monte San Michel. Y aquí tenemos las chimeneas donde se hacían los grandes banquetes que eran directamente al exterior. Claro, pero mira qué altura. Todo esto igual, claro. Imaginaros que todo esto colorido, pintado, con tapices, con enseñas, con banderas, con armas, con mesas grandísimas. Y bueno, aquí se cerraron banquetes, se cerraron bailes. Muy bonito el sitio. Vamos a entrar en la sala de los grandes pilares. Es una sala impresionante, con pilares de 5 metros de circunferencia, que se construyeron para poder soportar el coro gótico que hemos visto en la iglesia de la Abadía. ¿Qué pasó? ¿Por qué, como os comentaba, se hizo una mezcla entre románico y gótico? Pues resulta que en 1400 y pico, por la guerra de los 100 años que también hemos mencionado antes, el coro románico se destrozó por el asedio. Entonces, bueno, construyeron uno gótico con las nuevas técnicas y para ello tuvieron que hacer esta estructura que mantuviera el peso de la nueva construcción. Ahora es que impresiona, es una cosa muy, 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 muy tocha. Y muy, muy bonita. Esto que he enseñado aquí antes, aquí arriba, es una pequeña claraboya desde donde se puede ver, aunque la cámara no nos recoge, pero se puede ver el techo de la iglesia, el techo gótico. Una vacilada que se pegaron.